Rigoberto Cugia, líder comunal del barrio Los Fundadores de Valle del Parque, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La mañana de este lunes festivo en la carrera 25, número 18B de la referida barriada. El hombre fue localizado por sus familiares colgado de una viga en el techo de su residencia y aunque le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron al CDB del sector, ingresó sin signos vitales. Familiares de la víctima desconocen las causas por las cuales este hombre puso fin a su vida. Aprovecha el promocional miagoso en Supergiro. Donde podrás ganar espectaculares premios como minicomponente, televisor, celular y mercado. Solo debes depositar las transacciones de chance o cash, no ganadores, en los buzones de los puntos autorizados de Supergiro Cesar y listo. Aplican condiciones y restricciones.